Ajá, los mejores productos para el cuidado y el crecimiento de su cabello y de su barba Minocidil Machala Marque, los mejores productos para el fortalecimiento de su cabello Aquí tenemos el champú Caricia, lo cuida a su cabello mientras le acaricia el cabello Fortaleciendo desde las raíces su cabello y su barba Aquí también tenemos biotín Una pastilla para fortalecer el cuidado de su cabeza, de su cabello También tenemos aquí los productos, los mejores productos con biotina Lo mejor de Machala, lo mejor del Ecuador para el fortalecimiento y el cuidado de su barba y de su cabeza Que Dios me lo bendiga, no te olvides Minocidil Machala Marque ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!